GMC, la filial especialista en pick-ups de General Motors, lanza el Sierra 2014, un modelo totalmente renovado que, aunque comparte plataforma y mecánica con el Chevrolet Silverado 2014, se diferencia por un equipamiento infinitamente superior y un diseño frontal muy conseguido, con una espectacular parrilla con toques cromados. Ruda y musculosa y muy cercana a las variantes Heavy Duty, recurre a una renovada familia de motores Ecotec 3, integrada por un propulsor V6 de 4,3 litros y dos V8 de 5,3 y 6,2. Todos cuentan con inyección directa, apertura variable de válvulas y sistemas de desactivación selectiva de cilindros. Están asociados a una transmisión automática de 6 velocidades. Las puertas están ahora totalmente integradas en el marco del chasis, lo que mejora considerablemente la aerodinámica y reduce en gran medida los ruidos. El interior ha sido totalmente renovado y, según versiones, incluyen nuevos materiales plásticos de recubrimiento muy agradables al tacto, inserciones en aluminio y tapicería en cuero. Son de serie elementos como los sensores de aparcamiento, el control de estabilidad de StabiliTrack, el control de arrastre o el asistente de arranque en pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!